La historia de Agapito Treviño Ya sea que lo conocieron por el corrido de caballo blanco de Pedro Infante, por el corrido de Agapito Treviño de Luis y Julián o por alguna historia o película, hoy les vengo a contar la historia de Agapito Treviño. Agapito Treviño es uno de los personajes más nombrados dentro de la cultura popular del norte de México. Caballo Blanco, como era conocido, era un famoso bandolero, nacido en Guadalupe, Nuevo León, el 2 de septiembre de 1827, hace casi 194 años, en la hacienda de los remates en la vía de Guadalupe, actualmente Guadalupe, Nuevo León. Tras escaparse en varias ocasiones de prisión, Agapito fue sentenciado a muerte por un consejo de guerra, en el que participó, ni más ni menos, que el general Ignacio Zaragoza. Agapito Treviño se consideró como el Robin Hood de Monterrey. A la edad de 18 años ya era un ladrón conocido en toda la zona y aterrorizaba a los ricos de Monterrey. En parte, lo que le hizo tan famoso fue su estilo para robar. Llegaba montado en un caballo blanco, siempre cargando una armónica. Al asaltar a sus víctimas, los obligaba a bailar, pero desnudos, mientras él tocaba una melodía. Después los dejaba amarrados en el monte. A pesar de su peculiar sentido del humor, nunca mató a nadie. De hecho, llegó a ser querido por mucha gente y se consideraba bondadoso, ya que no recurría a la violencia cuando robaba. Actualmente, Agapito Treviño tiene corridos conocidos por los locales y fue representado por el famoso Pedro Infante en una película titulada Cuando mueren los valientes. Al terminar el día, este ladrón cargaba con bolsas llenas de su motín para repartir una parte con las personas más pobres y el resto lo escondía en la Cueva de la Boca. De ahí viene el nombre de la Cueva de Agapito Treviño, pues así fue llamada por ser su gigantesca bóveda de dinero. En el año de 1851, cuando se le apreció por primera vez, se le condenó a 10 años de trabajo forzado en las canteras de la Loma del Obispado, de la cual escapó con todo y grilletes puestos. Fue capturado una segunda vez, en 1853, y de nuevo lo condenaron a otros 10 años de trabajo forzado en la construcción del entonces Palacio Municipal, actualmente el Museo de Historia Metropolitana. Nuevamente, no lo pudieron contener y se volvió a escapar. La tercera y última vez que lo capturaron fue en 1854. En esta ocasión, fue condenado a muerte por cinco importantes oficiales, entre ellos, Ignacio Zaragoza. Fue el 24 de julio, en la Plaza del Mercado, Hoyplaz Hidalgo, frente al Palacio Municipal, cuando lo fusilaron a la edad de 26 años. Pero aún en sus últimos momentos, se relata que cantó con la venda puesta en los ojos, Adiós Monterrey, adiós amigos, perdónenme si les hice daño. Finalmente, Caballo Blanco fue fusilado el 24 de julio de 1854, justo en un muro localizado en el lado sur de la hoy llamada Plaza Zaragoza, a media cuadra del Hotel Ancira. La Cueva de Agapito Treviño, también conocida como la Cueva de los Murciélagos, oficialmente lleva el nombre de la Cueva de la Boca. Es una cueva impresionante en Santiago Nuevo León, cerca de la ciudad industrial de Monterrey. Se dice que nadie ha podido explorar toda la extensión de la cueva, y tiene fama de hacer desaparecer los que se atrevan a intentarlo. La entrada más conocida está junto a un río, llamado el Río de la Boca, rodeado por la naturaleza. Ahí se puede observar en el atardecer, el gran espectáculo del exodo de los miles de murciélagos que viven en la cueva, y que al salir forman una nube negra que parece infinita. Pero no son tan solo los murciélagos que le dan un ambiente espeluznante a esta cueva, también está la leyenda de Agapito Treviño, el gran ladrón por quien fue nombrada. Según la leyenda, la fortuna de Agapito Treviño sigue escondida en la cueva. Algunas creencias locales dicen que el tesoro tiene la maldición de que la persona que lo encuentre se volverá loco. Otras dicen que las personas que lo tengan y lo gasten en ellas mismas morirán. Pero hasta hoy en día no se ha encontrado nada, y por lo tanto sigue vivo el gran misterio de la leyenda de la cueva de Agapito Treviño. Y bueno gente, este fue el video de hoy. Había un suscriptor que me pedía mucho este corrido. Y a mí me gusta complacer las peticiones del público. Espero y les haya gustado. Sin más que agregar, nos vemos.